Tranquilo profeta, lo que pasa es que... Es que yo ando en la calle con un flow de capo A donde quiera yo ando en la calle con un flow de capo A donde quiera yo ando en la calle con un flow de capo Es que yo tengo un flow de capo Es que yo ando en la calle con un flow de capo A donde quiera yo ando en la calle con un flow de capo A donde quiera yo ando en la calle con un flow de capo Es que yo tengo un flow de capo Es que yo ando en la calle, 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 calle A donde quiera yo ando en la calle, 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 calle Es que yo ando en la calle, 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 calle A donde quiera yo amo un desacato. Es que yo ando en la calle, 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 calle. Es que yo tengo un flow de capo. Flow de capo. Andy, Barrio y desacato. Luego coro con pelagato. No me hable de tu jeba porque estoy en la manga hace rato. Es que tengo flow de capo. Tú, tú, tú tranquilo. Mita yo el oseo en mi efectivo. Siempre ando en la calle con un flow de megadivo. Activo. Elegancia, talento y estilo. Buena montura y un traje bien fin. Es que yo ando en la calle con un flow de capo. A donde quiera yo amo un desacato. Tengo full de tu jeba porque le gustan los capos. Es que yo tengo un flow de capo. Es que yo ando en la calle con un flow de capo. A donde quiera yo amo un desacato. Tengo full de tu jeba porque le gustan los capos. Es que yo tengo un flow de capo. Es que yo ando en la calle, 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 calle. A donde quiera yo amo un desacato. Es que yo ando en la calle, 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 calle. Es que yo tengo un flow de capo. Es que yo ando en la calle, 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 calle. A donde quiera yo amo un desacato. Es que yo ando en la calle, 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 calle. Es que yo tengo un flow de capo. Ando en la calle con un flow de capo Siempre ando solo en los coreos con un zarapo Guapo, un polo mío desde que me levanto No me hable disparate que en la liga estoy matando Cuando ando por la calle me para la policía ¿Tos que creen que frego con aquella mercancía? Que paro bonitillo en pinta de noche y de día Soy el golpe de tu jeva, yo le frego todos los días Ella me dijo que te va a soltar en banda Porque tú no le fregas heavy de nanadina A ella no le gusta tu flow de palomo Le gustan los tigueres que siempre andan de vitrina Es que yo ando en la calle con un flow de capo A donde quiera yo me un desastre Tengo full tra tu jeva porque le gustan los capos Es que yo tengo un flow de capo Es que yo ando en la calle con un flow de capo A donde quiera yo me un desastre A donde quiera yo me un desastre Tengo full tra tu jeva porque le gustan los capos Es que yo tengo un flow de capo Es que yo ando en la calle, 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 calle A donde quiera yo me un desastre Es que yo ando en la calle, 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 calle Es que yo tengo un flow de capo Es que yo ando en la calle, 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 calle A donde quiera yo me un desastre Es que yo ando en la calle, 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 calle Es que yo tengo un flow de capo Luis, el imparable, con JF, el profeta, DJ Cosi, Cosi Estudio Y Eury, el cerebro, el inminente, Gordín y su payaso, Cosi Record Marco Lapauta, José Gonzalo, el payaso Bombillo, el Wichafle, DJ Bloody Edwin, la melodía, Eury, de lo mío personal El Black, controlando fundación abajo, Nueva Esperanza City Eury, fundación de Peravia, Jack Henry Velasque, de lo mío personal El bombón asesino, Cosi Estudio, Cosi Record Es que yo tengo un flow de capo, 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 capo